Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese aroma que envuelve y que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara, ese beso que me incendia al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz, contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medidas, en silencio y escondidas Esperando a que amanezque nuestra tierra prometida Música Hay que encontrar el camino a nuestra felicidad En donde nadie nos diga a quien tenemos que amar Y veremos a los corazones y echemos a volar Es que yo quiero llevarte conmigo un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz, contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Los dos estamos perdidos en un barco sin destino, perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido Atrapados en un barco sin destino, navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos, entregados sin medidas, en silencio y escondidas Esperando a que amanezque nuestra tierra prometida 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 Gracias por ver el video.